Hola bienvenidos a la finca ecoturística cafetera cosecha real vamos a aprender a través de un paseo como nosotros transformamos los recursos que la naturaleza nos da para crear elementos necesarios para la reutilización y la transformación y darle nueva vida a los suelos de estas tierras vamos a ver cómo desde la porcicultura la ganadería y la coficultura podemos generar una economía circular trayendo beneficios para nuestro territorio acompáñenme en este momento estamos en el salón social de la finca cosecha real nos damos cuenta que los principales elementos de construcción es el aguadua y el palo de café son elementos que a través de su reutilización hacen captura de carbono y nos han permitido tener espacios necesarios para la atención a los usuarios que vienen a visitarnos y también para los eventos que realizamos en la finca para capacitación de nuestros empleados La guadua es un elemento principal en la construcción de toda la infraestructura que nosotros realizamos en la finca no sólo las cercas sino también las construcciones para la vivienda y para los espacios sociales están caracterizados por este elemento que es un elemento que se da en la región y no necesitamos hacer grandes usos de combustible para su consecución y no sólo eso sino que la guadua es uno de los elementos de la naturaleza que más hace captura de carbono y si nosotros la conservamos antes de que empiece su proceso de descomposición vamos a tener estar haciendo como pequeños bloques de captura de carbono y nos va a permitir ayudar al medio ambiente Hola continuamos en nuestro proceso de conocimiento donde vamos a conocer y aprender cómo a través de la biología la química hacemos reutilización de los recursos de una manera muy eficiente de fondo encontramos un reactivador biológico una tecnología desarrollada por el minuto de dios una empresa dedicada al cuidar el medio ambiente y a generar tecnologías que ayudan al campo en su proceso de sostenibilidad este reactor nos permite multiplicar los microorganismos eficientes los microorganismos eficientes son la naturaleza al servicio de la descomposición de la materia nosotros aquí hacemos un caldo con base en melaza que es el la materia en donde ellos se multiplican y estos los utilizamos para regarlos en los diferentes elementos de compostaje ellos van a ser nuestros trabajadores quienes se encargan de descomponer rápidamente los diferentes elementos del abono de la porcicultura la cáscara de los recursos de la cafe cultura incluso hacemos en esta finca compostaje de los de los residuos orgánicos de los hogares de las casas de nuestros trabajadores todo esto empieza a ser trabajado y descompone en procesos de descomposición de los organismos microeficientes y esto luego se va a comportar o se va a convertir más bien en nuestros generadores de suelo donde estamos produciendo uno de los mejores cafés orgánicos del país estos en esta finca eran unos suelos arcillosos pesados degradados por la cafe cultura y hoy en día podemos decir que gracias a la contribución y al trabajo de los microorganismos que no sólo se encuentran en las zonas boscosas en la cascarilla y en la descomposición de las hojas de bosque sino también en las cepas que el minuto de dios nos ha transferido y acá multiplicamos hemos podido hacer una recuperación y tenemos suelos mucho más livianos ricos en nutrientes y que esto permite que la naturaleza o los matas de café tomen del suelo los nutrientes que necesitan debido a los altos recursos biológicos que se estaban empezando a generar en esta finca tuvimos la necesidad de organizar esto como una empresa aparte entonces creamos la fábrica de bioabonos en donde procesamos y transformamos los diferentes residuos de la agricultura y de la porcicultura y la ganadería inicialmente la porcícola líder de colombia nos provee la porcina esta viene en un estado pastoso que por medio de un separador de sólidos divide y reduce al 20% de humedad una materia la materia sólida que sale por un lado y por el otro sale la materia líquida esta materia líquida más adelante vamos a ver cómo se transforma a través de la tecnología de los biodigestores Hola amigos de TV Agro yo soy Paola Peralta de Sistema Bio como venía mencionando Ángela esta producción porcícola llamada porcícola líder tiene un inventario de 300 madres en ciclo completo básicamente esto quiere decir que tenemos el cerdo en todo su proceso desde la gestación pasando por lechón, preseo y ceba para una disposición final del animal este inventario diariamente tiene una producción de 4800 kilos de estiércol el cual pasa posteriormente por un separador de sólidos como nos indicaba Ángela este separador de sólidos lo que hace es separar la parte sólida del estiércol y la parte soluble del estiércol junto con la orina y una proporción de agua pasa a tratarse por medio de nuestros biodigestores en este sistema tenemos un sistema 320 que está compuesto por 8 sistemas 40 en cada uno de los sistemas estamos tratando 1000 litros diarios este nos da una producción diaria por sistema de 10 metros cúbicos es decir tenemos 80 metros cúbicos diarios de biogás el biogás antes de ser utilizado en la calefacción de los lechones pasa inicialmente por un kit de purificación esto que quiere decir con este kit nosotros estamos eliminando el 99,8% del ácido sulfídrico es por eso que no presentamos malos olores y que estamos preservando todas las instalaciones metálicas evitando la corrosión del mismo y una posible intoxicación de los lechones es decir una vez ya pasa el biogás se empieza a generar internamente por un proceso anaeróbico en los biodigestores tenemos una máquina que está totalmente diseñada en nuestra fábrica y programada en nuestra fábrica para que le inyecte oxígeno por un tiempo determinado al biodigestor esto está totalmente computarizado después pasa por una tina de sulfatrid para posteriormente ser impulsado o propulsado por una bomba puxi ¿esto por qué? porque el biogás es un gas mucho más liviano que el aire entonces como tal de esta manera garantizamos siempre que tenemos la suficiente cantidad de gas para suministrar las lámparas de califacción para los lechones seguido a esto tenemos otro producto que es el biol el biol es un fertilizante orgánico con altas propiedades para todo lo que son terrenos de pastoreo y cultivos este biol principalmente que hace no es solo un alimento para la planta como suelen ser los fertilizantes químicos sino también es un alimento para el suelo porque ayuda a retener la humedad estabiliza los suelos evitando el uso de cal porque ya digamos en caso de que los suelos sean muy ácidos ayuda a estabilizarlos en caso de que los suelos tiendan a estar en erosión los ayuda a estabilizar también a recuperar seguido a esto facilita la mineralización de los nutrientes es decir las plantas van a tomar el nitrógeno, el fósforo, el potasio entre otros nutrientes más y hace que la planta tenga raíces más fuertes visiblemente va a tener un cambio, va a ser un verde más intenso en su follaje, en sus hojas posteriormente para el tema de los cultivos tienen un aumento en sus cosechas de 30 a un 50% asimismo para los pastos promueve como tal que las vacas tengan una mejor calidad de leche y por ende una mejor calidad de carne, un aumento en carne y adicionalmente se genera otro tipo de ahorro precisamente porque ayuda a repeler plagas evitando y desplazando el uso de insecticidas todo este conjunto hace que la porcícola líder sea altamente rentable en qué sentido, no sólo están sacando un beneficio como tal de lo que sería el cerdo sino también tenemos un beneficio en la parte del compostaje por la parte sólida del estiércol tenemos un beneficio por la parte del biol y adicionalmente están dejando de emitir anualmente 500 toneladas de gases efecto invernadero y equivalentes que son todos aquellos gases que están causando todo el tema de cambio climático entonces es una producción que permite y que es por esto que ellos se caracterizan por tener un café 100% orgánico gracias al uso de nuestros biodigestores luego de continuar nuestro proceso aprendiendo de qué más se reutiliza en la finca cosecha real vemos cómo el encilaje es una fuente para aumentar la producción de leche y carne en la ganadería el encilaje de la porcinaza después de un proceso de deshidratación se utiliza el 15% para embolsar con pasto de corte y melaza para hacer encilajes de 30 días y complementar o suplementar los ganados que luego irán a convertirse en uno de los mejores filetes de carne de nuestro país cómo la reutilización de los recursos en la finca nos ha permitido contar con infraestructura física mejoramiento de suelos, reducción de los residuos que llegan a otros puntos de disposición y ahora todo esto se concluye en la necesidad y transformación a una economía circular la economía circular entendida por algo más allá de la reutilización o el reciclaje es un momento de volvernos a repensar, a transformar, a mirar cómo desde el diseño de los productos podemos empezar a alargar la vida útil de los elementos que utilizamos en nuestra vida diaria es un llamado a la concientización de que nosotros como consumidores tenemos el poder de cambiar este planeta de cambiar el rumbo de este planeta, no con campañas filosóficas sino con acciones cada vez que vayamos a la tienda miremos cómo vamos a gastar nuestros recursos y vamos a esforzar a las empresas, a las grandes empresas a que se fijen en qué traza están dejando de carbono las carnes, el café, los productos que nosotros estamos generando tienen una huella de carbono neutro esto permite que cuando tú lo vayas a consumir no solo tengas beneficio para tu cuerpo y salud para tu cuerpo sino que tengas la satisfacción que estás ayudando a las empresas que están cambiando las economías para que el impacto medioambiental sea sostenible, para dejarle un mejor planeta a nuestros niños a las futuras generaciones, tenemos que entender que el campo bien manejado es sostenible la sostenibilidad económica, ambiental y social es fundamental que demos empleos de calidad, respetando los derechos adquiridos por las personas pero también respetando los recursos que utilizamos, dándole el mejor uso, dándole la vida más larga posible cambiando nuestro chip, no de una economía lineal de consumo o de hiper consumo de utilizar y votar, sino ver cómo cada elemento que llega o cada recurso que tenemos en nuestra vida le podemos dar la vuelta, lo podemos modificar, reinventar y finalmente incluso hasta, por qué no, heredar lo podemos dar la vuelta, lo podemos dar la vuelta, lo podemos dar la vuelta, lo podemos dar la vuelta la vuelta, lo podemos dar la vuelta, lo podemos dar la vuelta, lo podemos dar la vuelta la vuelta, lo podemos dar la vuelta, lo podemos dar la vuelta, lo podemos dar la vuelta la vuelta, lo podemos dar la vuelta, lo podemos dar la vuelta, lo podemos dar la vuelta la vuelta, lo podemos dar la vuelta, lo podemos dar la vuelta, lo podemos dar la vuelta la vuelta, lo podemos dar la vuelta, lo podemos dar la vuelta, lo podemos dar la vuelta la vuelta, lo podemos dar 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 la vuelta Gracias.